Actualmente pues ha crecido mucho la popularidad de ciertos personajes, ¿no? Podemos decir de la música, podemos decir y los famosos influencers que muchas veces no hacen absolutamente nada y se vuelven sumamente famosos. Digo, simplemente pues ayer hablábamos de la casa de los famosos, ¿no? O sea, y de repente ves a los personajes que salen en este programa, primero no los conoces y ya empiezas a ver cuál es su trabajo y dices, bueno, ¿qué le dejan a la sociedad? Francamente no le dejan absolutamente nada, pero se vuelven increíblemente famosos e increíblemente ricos. O sea, les va además maravillosamente bien económicamente, justamente por no hacer nada y por hacer estupideces. También hay muchos artistas, ahora está muy de moda, los corridos tumbados. Estos cuates que cantan horrible, que la letra de su música es horrible, pero que son, a la gente les encanta, son sumamente famosos. Uno de ellos es Natanael Cano y de repente hacen por ahí la, hay una frase que dice, hicimos famosa o hicimos popular a la persona correcta. Pero de repente creo que esos personajes, no sé por qué los hacemos famosos, por qué incluso los hacemos ricos si no aporta nada, pero bueno, hay ya cada quien. Pues resulta que este cuate, Natanael Cano, fue el día de ayer citado a una audiencia, a una audiencia allá ante las autoridades mexicanas, toda vez que él fue acusado por el delito de soborno, por, en este caso, ofrecer dinero a los policías para no ser multado. Es un delito, es cohecho. Esto provocó que Natanael Cano fuera citado a una audiencia y se le dictó el auto de vinculación. El día de ayer se le dictó el auto de vinculación, debido a que no es un delito grave como tal, se le dio el beneficio de la libertad, pero tendrá que ir a firmar y no podrá salir de México. O sea, porque esos cuates se presentan en Estados Unidos, entonces sí le va a pegar de alguna manera, porque va a tener que estar en México y estar firmando. Pero, ¿qué hizo este cuate? ¿Qué hizo este sujeto? El pasado, hace algunas semanas, allá en Hermosillo, Sonora, este cuate andaba en su vehículo Undor Charger, en color rojo, de modelo reciente, sobre el bulevar José María Morelos en Hermosillo, Sonora. Andaba haciendo carreritas, trompos, quemando llanta. Y esto provocó que una patrulla allá en Sonora lo interceptara, lo detuviera. Y como son cuates demasiado estúpidos, es culpa de la expresión, pues de repente lo para el policía, dijo, mira, ahí te va dinero. Y le soltó como 50 mil baros al poli. 50 mil, hasta se los aventó, mire, como si fuera chucho. Se los aventó el poli, pues ve toda la lana. En ese momento la recoge, oiga, me deja hacer todavía trompito. Sí, dale, dale, hermano, pero discreto, no vas a provocar un accidente. Y todavía, imagínense el descaro de este cuate, porque a pesar del relajo que hizo, el desmadre que hizo, de que sobornó, le aventó dinero a los policías mexicanos, que también es una vergüenza, allá en la zona de Sonora, todavía lo grabó lo que hizo y lo subió a sus redes sociales. Dices, pues tienes que estar demasiado estúpido para publicar un delito. Bueno, le dejo lo que publicó en su momento Natal Elcano, lo que provocó que le dictaran el auto de vinculación y que no pueda salir de México. ¡Corre video! ¡Oh, we out! ¡Oh, we out! ¡Oh, we out! Ni voy a contar, no, ni voy a contar, toma, pero me lo voy a aventar aquí o no, ¿qué es? Ahí está, o sea, él mismo lo grabó, él mismo lo publicó, todo lo que hizo, me dije, me lo voy a contar, ahí le va a dar un fajo de billetes al poli, poli lo agarra, vámonos, ¿se puede hacer así el poli? Y después hacer el clásico trompo quemando llanta, ay Dios mío, hay que hablar con sus hijos y que sean personas que realmente sean ejemplos para nosotros, para sus hijos, a quienes seguimos, a quienes idolatramos, pero bueno, ese tipo de personas por favor no.